La persona como marca. En la Edad Media, a los esclavos, los criminales y las prostitutas se les marcaba la piel con quemaduras. Los reos que habían huido llevaban las iniciales FGB de fugitibus. Gal se usaba para los condenados en galeras, mientras que a las prostitutas se les ponía un lirio. Hoy la marca personal es algo voluntario y hasta un modelo de negocio orientado a promocionarse a uno mismo. Sin duda, el mejor lugar para hacerlo es Internet. Las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o YouTube. Cada cual crea su propia marca sin necesidad de tener una formación específica. Aunque hay cualidades imprescindibles, como forjarse una opinión propia, ser capaz de defender unas ideas y unos valores, tener buenos contactos, buena presencia y ser auténtico. Así es como uno se convierte en marca personal. Logra marcar tendencia y vender productos o conocimientos a terceros. Tom Peters acuñó por primera vez la palabra personal branding, marca personal, en 1997. Su lema, promocionate, tiene hoy cada vez más peso económico. En 2019, Ryan Kai se convirtió en una de las personas más ricas del mundo con un patrimonio de 26 millones de dólares. Tiene ocho años y valora juguetes en videos de YouTube. El éxito de Apple sería impensable sin la autopromoción de Steve Jobs. Sus esfuerzos por pensar diferente, presentar bien sus productos, tener mucha presencia mediática y contar historias de otra forma, marcaron la diferencia, incluida su imagen caracterizada por pantalones vaqueros, zapatillas deportivas y jerseys de cuello alto. La marca personal desempeña un papel cada vez más importante en la nueva economía de mercado y el mundo digital. Pero aquellos que se autopromocionan están constantemente bajo presión debido a la creciente demanda en Internet.